En esta oportunidad, temas muy interesantes como las frutas y las hortalizas. Nos acompañan Ingrid Ibasalar y Elisa Algar, quienes les damos la gran bienvenida. Nos lo damos aquí, Ingrid Ibasalar. Buenos días. Buenos días, agradecerle a sus oyentes también y el espacio que nos da. Hoy el tema a tocar es frutas. Sabemos que las frutas tienen distintos colores, dentro de ellos mencionaremos algunas de ellas. Lo que es el plátano y el melón están dentro del color blanco, que van a prevenir las enfermedades cardiovasculares, reducción del colesterol, la presión arterial para que pueda haber un buen funcionamiento en nuestro organismo. En los de color naranja o amarillo tenemos la naranja, la mandarina, la papaya, el limón, el pomelo, la lima. Esto va a hacer que el sistema inmune, gracias a la vitamina A, tengamos una buena resistencia en el sistema inmunitario. También va a fortalecer a la vista y uno de ellos es evitar lesiones en la piel, ya que este es un antioxidante y del color es carotenoide. Es amarillo, como sabemos. Dentro de ellas también tiene vitamina A, vitamina C. Dentro de las frutas rojas tenemos a la sandía, a la fresa, también para prevenir el cáncer y enfermedades cardiovasculares. La importancia de estas frutas es muy... hay que hacer énfasis en una de ellas para el consumo diario de cada una de las mencionadas. Feliz, buen día. Buenos días, señor Gustavo, buenos días, amigos. El día de hoy, continuando, complementar en este caso lo que Ingrid nos comentó, la importancia del consumo de las frutas, también vamos a resaltar la importancia de las verduras o hortalizas de todas nuestras alimentaciones. ¿Cuál es la importancia de las hortalizas? Principalmente nos va a aportar, que es la fibra dietaria, ¿verdad? Asimismo también ciertas cantidades de agua. Pero, ¿nosotros sabemos qué cantidad debemos de consumir para estar sanos o por lo menos cumplir nuestros requerimientos diarios? El día de hoy les voy a dar algunas cantidades, algunas recomendaciones acerca de las cantidades que debemos de consumir. Por ejemplo, nos dice el programa 5 al día, ¿verdad? Pueden ser tres porciones de frutas y dos porciones de verduras. O puede ser al revés, dos porciones de frutas y tres de verduras. Cuando hablamos de porciones, van a ser ciertas cantidades que nos van a ayudar a cumplir nuestros requerimientos para estar sanos en el día, por ejemplo. La cantidad de hortalizas que debemos de consumir es 150 gramos, que equivale a una porción. Pero, ¿qué nos dice el programa? Que deben de ser dos porciones al día, ¿verdad? Entonces, debemos de consumir un total de 300 gramos de hortalizas. Hortalizas, que en medidas caseras se pueden traducir en, por ejemplo, cuando hablamos de consumir lechuga, por ejemplo. Dicen, ¿qué cantidad de lechuga debemos de consumir, verdad? Una porción de lechuga viene a ser 150 gramos. En este caso, va a ser que nuestro plato, por ejemplo, nuestro plato de segundo de losa que tenemos tendido, cantidades que sean no relativamente colmadas. ¿Con cuántas hojas? En total, el promedio para 100 gramos viene a ser 6 hojas. 6 hojas, muy bien. Entonces, nosotros debemos de consumir al día 12 hojas. Pero, amigos, tenemos que tener bastante cuidado lo que viene a ser la limpieza, como nosotros lavamos nuestras hortalizas, que nos permite la lechuga, ¿verdad? La lechuga, dentro de sus propiedades que tiene, es rica en agua, rica en fibra, pero, así mismo, la cantidad que le decíamos, ¿no? 100 gramos de lechuga nos va a aportar solo 17 kilocalorías para dentro de nuestras alimentaciones, por eso que es recomendado porque nos va a ayudar a llenar o a sanciarnos. ¡Gracias!